Resumen de la amortajada, María Luisa Bombal. Trata de una mujer llamada Ana María quien al morir por un infarto, y mientras está en el ataúd, va recordando anécdotas de cada uno de sus familiares y amigos presentes, a la vez que estos se van acercando a ella. Allí estaba Zoila que era su amiga y fue un tipo de mamá ya que ella la acompañó desde niña, pues su madre verdadera murió. También estaban allí sus hijos Anita, Alberto y Fred. Fred. Anita una mujer de 20 años estaba acompañada de sus dos hijos, Alberto quien estaba casado con María Griselda y que estaba muy celoso de ella y por esa razón la encerraba en su fundo y ella se enojaba con él. Fred, era el preferido de su madre y era un niño curioso y un poco travieso. Luego de un rato ella siente unos ruidos de caballos acercarse a la sala donde ella estaba muerta, era Ricardo su primer amor, ella quedó embarazada de él cuando eran jóvenes, pero antes de su relación de pareja, ellos eran amigos y luego de tres años empezaron a quererse, al saber que ella estaba embarazada él la abandona y ella sufre mucho. Un tiempo después ella pierde la guagua. También estaba su padre, ella estaba muy asustada porque su padre sepa que ella estaba embarazada. Él siempre cuando chica le preguntaba de su madre. Al frente de ella estaba su hermana, Alicia, juntas se criaron en un colegio católico, donde, Alicia era una niña muy religiosa mientras que Ana María hacía travesuras en ese colegio y hacía enojar a las monjas. Fernando, quien era su amante, también estaba ahí acompañándola pero de alguna forma él decía que estaba feliz porque al fin podía descansar, ya que él siempre se encargaba de solucionar sus problemas. Él le cuenta a Ana María cómo murió su esposa Inés y ella se asusta mucho por la forma que le cuenta y con la frialdad con que enfrenta la situación. Ella también cuenta sobre su esposo Antonio, un hombre frío y distante, ella no lo amaba pero al separarse unos meses se da cuenta que si lo ama y vuelve a la casa. Cuando la están llevando en el ataúd, escucha al padre Carlos y recuerda una conversación en que él le preguntaba a Ana María cómo quería que fuera el cielo y ella le responde que quería que fuera terrenal como era la tierra. También recuerda cuando estaba enferma y el padre Carlos le dice si se quiere confesar, pero ella le dice que mañana porque viene el doctor, pero luego de un rato a ella le empieza a fallar el corazón y como estaba muy enferma le tuvieron que dar la extrema unción, en ese momento empieza a morir de verdad y vive la muerte de los muertos. También dice que ella podría volver a levantarse y seguir viviendo pero ella dijo que ya quería descansar, morir.